El presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, tomó protesta a los 19 secretarios del gobierno federal en Palacio Nacional, antes de la comida con los 24 jefes de estado internacionales. López Obrador y su esposa Beatriz Gutiérrez Müller llegaron a las 1 y 30 de la tarde horas para encabezar el banquete con los invitados especiales, entre los que destaca Nicolás Maduro, quien no llegó a la investidura del tabasqueño, mientras que Ivanka Trump sí presenció la investidura, pero no la comida de celebración. También están el presidente de Bolivia, Evo Morales, la gobernadora de Canadá Julie Payet, y el cantautor cubano Silvio Rodríguez. Posterior a su entrada, tomó protesta a la secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero, al de Seguridad Pública y Participación Ciudadana, Alfonso Durazo, al de Defensa Nacional, el general Luis Cresencio Sandoval, el de Marina, José Rafael Ojeda, el de Hacienda, Carlos Urzúa, el de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Esprillú, el de Turismo, Miguel Torruco, la de Función Pública, Irma Sandoval, la de Cultura, Alejandra Frausto, el de Salud, Jorge Alcocer, la de Economía, Graciela Márquez, la del Trabajo, Luisa María Alcalde, y la del Bienestar, María Luisa Alvores, y el de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard. El acto se llevó a cabo en el patio de honor, donde se tomó su primera fotografía con el expresidente Enrique Peña Nieto. En la recepción tocaron música típica de México, desde el Huapango de Moncayo, algunos vals como Alejandra, de Enrique Mora Andrade y sobre las olas de Juventino Rosas, hasta las canciones populares México en la piel de Luis Miguel y mi ciudad de Guadalupe Trigo, también tocan Minueto, Balajú, Siete Leguas y Las Alteñitas. El repertorio es interpretado por la Camerata Instrumental de México, la cual fue fundada en 1987 por el maestro Román Romo Lizárraga, misma que se ha presentado en el Palacio de Bellas Artes. En cuanto a la comida, degustan calabazas criollas en cama de pipián como ensalada. Para el primer tiempo sirven crema de huitlacoche, en el segundo habrá costilla en salsa de asiote con esquites y molote de plátano. Como postre comerán dulce de zapote negro con nieve de mandarina o dulce. Política Durazo toma protesta a equipo de trabajo de la nueva SSP. Política Durazo toma protesta a equipo de la nueva SSP. Política Durazo toma protesta a equipo de la nueva SSP.